¡Suscríbete al canal! 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 Noventa y cinco yardas de aquí a El Comedero, no hicieron nada mismo donde estaba antes, Estuve viendo en qué lugares de aquí puedo tirar con arco o con ballesta, calcular las distancias para cuando hay un animal ahí, espero que lo vea algún día, saber qué distancia tiene y poderle tirar o no. Digo, si esta propiedad fuera mía, yo aquí me mantendría todos los días, o cinco o seis días a la semana, fácil. Hombre, me acuerdo cuando era niño que me iba al río, solo, me mantenía en el río. Atrás de mi casa había un solar ahí, pero me aburrí ahí, me iba al río yo solo, por las acequias y ya. Y este, ¿cómo me acuerdo? Me gusta que vea la ardilla, también no le quise tirar, no, bueno, no vine a eso, pero también no le quise tirar porque si dispara el arma al 22, pues se van a espantar posibles animales que se estén acercando por aquel lado. Entonces, pues, no vale la pena, la verdad. Tinta a la hora. Francois. ¡Suscríbete! 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 Ah, i wey, i think you're nice, i guess. Gracias. Gracias. ¡Pap! 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 Bueno aquí vengo acercándome Lo oí que se le saltaron las plumas Y que aleteó Herido Vamos a buscarlo Miren, aquí están las plumas Donde le di el tiro Ahí están Entonces este Vamos a seguir aquí Lo oí que aleteó para acá Aquí va a estar tirado por aquí Por aquí va a estar Vamos a ver amigos Aquí están las huellas de la sangre El arrastro de la sangre Aquí está una pluma con sangre Vamos a seguir el arrastro Acá está tirado Con todo el respeto Aquí está la sangre Con todo el respeto A nuestro amigo un pavo A nuestro amigo un pavo real Aquí está, miren Un buen pavo amigos Lindo está, miren Un tiro bien pegado Ahí está Aquí está el pavo amigos Ya está muerto Ya está muerto, miren Un pobrecito, ah Pero ya Ya está muerto Qué lindas plumas, miren lo más Bueno, amigos Estos son los pavos que se come uno En navidad En la fiesta, verdad Las que andan en las tiendas Aquí están, miren Qué lindas plumas, miren Bueno Bueno Rifle Remington 243 A 95 yardas Un solo tiro Ahí está Bueno Vamos a llevárselo Vamos a ver dónde le pegamos Miren nomás Qué hermoso animal Hijo mano Ya se ajorió Mi perro bullet Ya se ajoríamos los dos Bueno Vamos a ver dónde le pegamos Uy Vean nomás lo que hace Lo que hace el rifle 243, amigos Vean nomás A 95 yardas Ahí está Lo enseño No por amarillismo ni nada, amigos Es para que Ustedes se van acostumbrando A este tipo de cosas, verdad La cacería es normal Esta carne Este animal me lo voy a comer Y lo voy a dar a mi perro Entonces pues ahí está El pavito Miren ahí le voy a pasar un tip Si se fijan Ahí está saliendo Está saliendo vapor Del calor del animal El calor Si yo tuviese ahorita Este frostbite O sea, mis pies congelándose O mis manos Yo podemos meter un pie ahí O las manos Para poder calentarnos En un caso extremo De supervivencia En un caso dado De mucho frío Se pueden meter ahí las manos Con los pies Entonces miren El tiro se le dio Este En el Donde se debe dar, verdad Donde se debe dar Para que el animal no sufra Vi que el animal Aleteó Y bueno Y este No llegó muy lejos, verdad O sea, que un poco O sea, el punto es que No sufre mucho el animal Sufre muy poco Lindo está el animal Amigos, lindo, lindo Ahora sí Hay que irnos por la casa Y ahí le voy a procesar Muy bien Tres Tres Gracias por ver el video.